¿Qué tal? Saludos. Estoy compartiendo el libro Páginas de la Historia Ecuatoriana de Osvaldo Albornoz Peralta. Y he compartido un primer episodio de la Fundación de Quito y la Resistencia Indígena. En este episodio voy a compartir la crueldad de la conquista. Dice así. Toda conquista tiene como fin apoderarse de las riquezas de otros pueblos, y una vez ojuzgados, explotar a sus habitantes en toda forma, especialmente, como mano de obra gratis o barata. Claro que la infamia se disfraza con mentirosos pretextos. Se dice y se jura que se quiere propagar la santa religión cristiana y difundir a raudales las luces de la civilización. Convirtiendo a estos objetivos en equivalentes de sangre y destrucción. La resistencia es la lógica consecuencia de la conquista, puesto que ningún pueblo quiere perder sus pertenencias ni su independencia. Y mientras más fuerte y heroica sea la resistencia, la hazaña del conquistador acrece y los crímenes que suceden en proporción a ella. El mejor ejemplo de todo esto es la conquista española. El afán del apoderamiento de riquezas está a la vista. Recuerdes el rescate de Atahualpa. En acta notarial se deja constancia que se reparten entre los conquistadores 40.860 marcos de plata y 971.125 pesos de oro. Fuera de los quintos para el rey apartados con anticipación. ¿De dónde tomó esto el autor? Enrique Garcés Rumiñahui, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1953, página 101. Continúo. Aunque en realidad, según se dice, el tesoro recogido es mucho mayor. Igual sucede en México. La búsqueda de oro y de otras riquezas une el frenesí con el crimen, pues para encontrarla se usa el fuego y la espada. A Cuauhtémoc, para que diga dónde se halla el tesoro de Moctezuma, se lo tortura quemándole los pies, tortura respondida con un silencio heroico. Y allí donde existen perlas se sumerge a los nativos en las profundidades del mar, donde muchos se quedan para siempre, unos por falta de respiración y otros devorados por los tiburones. Son sólo ejemplos en toda la América Hispana, sin que se escape un solo rincón a la exaltada pesquisa en pos de la riqueza. No en vano, el dorado se convierte en obsesión que lleva a los aventureros españoles a los sitios más inaccesibles donde campea la muerte. Y el robo del oro y la plata, el robo de las piedras preciosas, tiene una excusa sui generis, que a los indios sólo les sirve de adorno, mientras que para ellos es dinero sonante y contante. Tan grande y notorio es el despojo que las casas confecciona el llamado confesionario, donde se da instrucciones a los frailes confesores para que obliguen a los penitentes a restituir todo lo robado, inclusive ordenando la suscripción de actas ante notario para asegurar su cumplimiento. Pero todo esto queda en nada. No obstante, de que se trata de un necesario requisito para entrar en el reino de los cielos, pues pocos son los conquistadores de corazón blando y apto para el arrepentimiento. Además, para que sea más rotundo el fracaso de esta utopía, la escasiana, el Consejo de Indias, mediante cédula de 1548, ordena que se recoja el molestoso confesionario y en el mismo año, el virrey de México, Antonio de Mendoza, dispone su incineración, por supuesto, ¿no? Aunque acá, según los hispanistas, llegaron ángeles, sí, evidentemente los ángeles no existen, pero así seres divinos, personas excelentes, ¿no? Que se quiera rescatar cosas que se pudieron hacer bien, está bien. Pero, ¿cuál es el interés de ocultar y de negar los crímenes cometidos por España y otros europeos? Por lo escrito, judíos. ¿Cuál? Continúo. La muerte y la luz de la sangre resultan indetenibles. El perro, el mejor amigo del hombre, es convertido en el peor enemigo del indio. No se prescinde de ellos en ninguna campaña, ya que la ferocidad y los dientes de esos animales, exprofesamente entrenados, son tan efectivos como las espadas. Para que estén sanos y robustos, muchas veces se los alimenta con la carne de sus víctimas. Las palabras apellear y apellamiento se introducen en el idioma castellano. La crueldad está presente en todas partes. En la persecución a Manco Inca, después de su derrota de Atocongo, la hazaña adquiere caracteres de espanto. El historiador Henry Fabre dice que en su seguimiento, el conquistador Alfonso de Alvarado utilizó sistemáticamente la política de la tierra quemada. A su paso se destruían las cosechas y los pueblos eran reducidos a cenizas. Entre las poblaciones incaizadas del sur, que se inclinaban a favor de la resistencia, la represión fue particularmente atroz. En algunos lugares, todas las mujeres eran pasadas a cuchillo con sus hijos, y en otros, había hombres que tenían la mano derecha, las orejas o la nariz cortadas. En Jauja, tres mil prisioneros fueron marcados con fuego, mientras que sus jefes eran quemados vivos. Fuente, Henry Fabre, los Incas, Bilasar, del Mar, Barcelona, 1975, página 116. Los alemanes no se quedan atrás, los Welser y los de Lingern, que según se dice en el libro, en el horizonte está el dorado de la historiadora soviética Sosina, pagan a Carlos V de cinco a doce toneladas de oro para emprender la conquista de Venezuela, obteniendo extensos poderes para eso, inclusive el derecho de convertir a los indios en esclavos. Derechos de los que se aprovechan debidamente, por supuesto. Sus capitanes cobran fama por su ferocidad, saquean todos los poblados en busca de oro y no se deja de esclavizar a sus habitantes, porque según afirma Alfonso Ellinger, constituyen el único provecho. Las casas, con toda razón, los compara con tigres y leones rabiosos. Dice que han dejado de lado toda la vergüenza humana. Estoy citando las fuentes del autor, ya, del autor de este libro. Para que no digan que acá se inventó el autor del libro, o de dónde lo sacó, es mentira, cosas así. Asimismo, por su rebeldía, se pide el establecimiento de la esclavitud para el valiente pueblo araucano, el pueblo de Caupolicán y del Autaro cantado por Ercilla. El fraile Agustino Juan de Váscones, procurador general del Reino de Chile, envía una petición al rey con este objeto, pues considera que, si no estuvieran sujetos a este cautiverio y no fueran declarados por tales esclavos, como se ha pedido, la dicha guerra se acabará muy tarde y con grandísimas dificultades. Fuente Alejandro Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, siglo XXI, Editores, México, 1975, página 176. El conquistador de Nueva Granada, licenciado Jiménez de Quesada, confiesa de esta forma las tropelías cometidas en ese país. Se han hecho en el nuevo reino por los conquistadores y otros pobladores españoles muchos malos tratamientos a indios así de muertos como de robos y cortamientos de miembros en tanto grado que es espantoso decirlo. Todo a fin de que les diesen oro y piedras y por esta causa se han despoblado muchos pueblos y muertos mucha infinidad de indios. Fuente Germán Arciniegas del Caballero del Dorado, Editorial Osada, Buenos Aires, 1942, página 176-177. ¿Y qué sucede en el actual Ecuador? Pregunta. En esencia, los hechos o mejor los crímenes son iguales, ya que los conquistadores y sus miras son los mismos, variando sólo los lugares y los nombres de los actores, la crueldad y el reguero de sangre es la marca que dejan como señal de su paso, esto desde un principio. Fray Bartolomé de las Casas en su célebre libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias transcribe una larga carta de Fray Marcos de Niza a la que pertenece el siguiente párrafo. Ítem. Yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos a los españoles cortar manos, narices, y orejas a indios e indias sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo y en tantos lugares y en partes que sería largo de contar. Eh, yo vi que los españoles les echaban perros a los indios para que los hiciesen pedazos, y los vi así a perrear a muy muchos. Así mismo vi yo quemar tantas casas e pueblos, que no sabría decir el número según eran muchos. Así mismo, es verdad que tomaban niños de tela por los brazos y los echaban arrojadizos cuando podían, e otros desafueros y crueldades sin propósito que me ponían espanto con otras innumerables que vi que serían largas de contar. Fuente Fray Bartolomé de las Casas Tratados Fondo de Cultura Económica México 1965 Página 169 171 Cuando los hispanistas hablan de las Casas pues dicen ya algunos que todo era mentira. He escuchado también que exageraba. Bueno, también exageraba como hemos visto acá lo que cuenta Jiménez de Quesada. Pregunto. Y vamos a ir viendo a más fuentes que denuncian este maltrato este genocidio. No sólo Fray Bartolomé de las Casas. Ok. Digamos que el man exageraba. ¿Y lo que dice Jiménez de Quesada? Bueno, continúo. Y sin embargo cuenta bastante. Apenas llegan a nuestras costas llevados por el ansia de oro en la isla de Puna y Tumbes Pugna y Tumbala se dice y aprueban a nuestros indios del filo de sus espadas. Después, reclamando el oro del rescate de Atahualpa que según ellos no había llegado al reparto, incineran vivos a varios caciques y a otros les torturan quemándoles los pies. También se quema a Chapera injustamente señor de los Cañaris. El paso de Benalcázar hacia Quito está señalado por la devastación y la sangre. Enrique Garcés dice que cuando llega Alvarado que no sabía su ubicación. Se da cuenta que por allí estaban sus paisanos al ver poblados destruidos, cadáveres de indios y gran desolación y ruina. Y él procede de igual forma pues el historiador Aquiles Pérez afirma que saqueó los pueblos donde llegó, robó cuantos objetos de oro y plata encontró, obligó con sus cadenas y perros a que muchos indios e indias con sus niños les conduzcan cargas, ahorcó a dos caciques, permitió que los indios de Guatemala comieran la carne de nuestros indios costeños. Mueren rendidos por el agotador trabajo a que son sometidos. La mayor parte de los indios y negros que trae de Centroamérica. Fuente Aquiles Pérez Historia de la República del Ecuador Titografía e imprenta Romero Quito Página 96 Se dice cínicamente en un acta del cabildo de Quito que se practican todas las diligencias posibles para dar con los tesoros que se creen escondidos. Diligencias que no son otra cosa sino las más crueles torturas a los caciques indios. El garrote, los azotes y los cepos y sobre todo el fuego a los pies son las preferidas. Y al final cuando no dan resultados no es otro que la muerte más cruel. Es un cabildo de conquistadores para cuyos miembros la crueldad y la sangre no son sino medios de dominio. Pedro de Pueyes especialista en la cacería de indios con lebreles recibe un voto de aplauso y de respeto por las matanzas verificadas. Así sucumben entre varios otros Cosopamba, Soposopangui y Rumiñahui citados por Aquiles Pérez. La mayoría de ellos después de la imprescindible tortura son condenados a la hoguera como si se tratara de reos de la Santa Inquisición. Penalcázar y sus capitanes nunca abandonan los caminos del crimen. Cuando salen de Quito y se dirigen a Kundimarca proceden allá en forma similar a la de aquí. Al respecto, Germán Arciniegas dice Cierto es que Penalcázar no deja de marchar a sangre y fuego al salir de Quito divide en tres dramas su ejército y manda a Juan de Ampudia para que vaya con una de ellas de Adalit. Debéis seguir los callejones de la cordillera le dice el jefe y nos empeñaremos en acción peligrosa. Nosotros os seguiremos. No le es difícil a Benalcázar seguir las huellas del Adalit porque como Ampudia quema todos los pueblos que topa y de huella a los indios por las cenizas y la sangre seguía muy pronto Don Sebastián Fuente Germán Arciniegas El Caballero de El Dorado Página 147 Este Ampudia es el mismo que ya antes en su búsqueda insaciable de oro había exterminado a la población de Chambo en la actual provincia de Chimborazo a cuyo cacique le hace quemar vivo tal como había hecho antes con el Cañar y Chapera bien merecido su sobrenombre de Monstro o Atila del Cauca cuando participa en la conquista de Cundimarca Pedro Cieza de León la crónica del Perú dice que Dios castiga al adelantado Benalcázar por los crímenes cometidos contra los indios dice que en vida se vio tirado del mando de gobernador por el juez que lo tomó en cuenta y pobre lleno de trabajos tristezas y pensamientos murió en la gobernación de Cartagena poco castigo para nuestro parecer Fuente Pedro Cieza de León la crónica del Perú Espazacalpa Argentina Buenos Aires 1945 Página 291 La expedición al oriente de Gonzalo Pizarro se convierte en otro escenario de crímenes Pizarro es partícipe del rescate de Atahualpa pero esto no es suficiente internado en la selva pregunta por doquier dónde hay canela y dónde hay oro cuando no recibe respuestas satisfactorias de los indios les hace quemar y a otros les tira a los perros que les hacen pedazos y los devoran Fuente Udo Oberen Los Quijos Instituto Otavaleño de Antropología Otavalo 1980 Página 67 De los cuatro mil indios que lleva no queda uno solo según afirme el historiador Ricardo Descalzi en su libro La real audiencia de Quito Claustro en los Andes El hambre y los maltratos son la causa para la hecatombe Dijimos que la hazaña se acrecienta conforme la rebeldía y como en nuestro país el rebelde máximo es Rumiñahui el cara de piedra en él se concentran las crueldades Nada le detiene para defender la heredad de sus mayores y seguido por valientes y decididos capitanes se convierte en el mejor estratega de la resistencia Descubre las estratagemas de sus enemigos y denuncia que el oro es el imán que guía sus acciones No son dioses son ladrones les dice a sus soldados Jorge Enrique Adún en su obra de teatro titulada El sol bajo las patas de los caballos pone en boca del guerrillero estas palabras No, ya no No más No más oro para el extranjero No más plata No más cobre No más sirvientes No más nada para el extranjero Vamos a enterrar todos los tesoros Vamos a quemar todo el maíz Vamos a incendiar Quito para que no encuentren sino el odio No apuntaremos más a la tórtola ni al venado sino al enemigo del hombre Vamos a hacer sin descanso una larga guerra de guerras pequeñitas hasta que se vaya porque mientras esté aquí no tendremos patria y nadie volverá a reír mientras la gente no tenga cólera Jorge Enrique Adún El sol bajo las patas de los caballos en la revista La última rueda número uno Editorial Universitaria Quito 1975 página 81 No hay duda que eso y más debe haber dicho Desgraciadamente el valor y las causas justas no siempre vencen Rumiñawi junto con algunos de sus capitanes son vencidos y tomados presos y claro como es de rigor torturados y maltratados inhumanamente puestos los pies en el bracero los españoles preguntan angustiados ¿Dónde se halla el oro del rescate? Y ellos varias veces se burlan señalando sitios lejanos y poco accesibles hasta que al final cansados de tanta diligencia les castigan con la muerte No se conoce la forma en que es victimado pues no se ha encontrado documento ni prueba alguna sobre el particular pero es casi seguro que debe haber sido arrojado a las llamas ya que la mayoría de los jefes indios tal como afirma el sacerdote Marcos de Niza perecen de esa manera no hay razón para que Rumiñawi el más rebelde y causante de tantas diligencias haya sido librado del mortal castigo Es de citar a otro rebelde también Humande Es cacique de los indios quijos que habitan en nuestra región oriental dirige valientemente la sublevación más grande de este territorio y destruye las importantes poblaciones de Ávila Archidona y Baeza la causa principal para los trágicos sucesos es la explotación de parte de los encomenderos que exigen excesivos tributos en tejidos productos vegetales y el codiciado oro a esto hay que agregar el trabajo forzado y los innumerables crímenes muchos indios son despedazados por los infaltables perros apresado Humande por el cacique puento de Cayambe es conducido a Quito donde es victimado junto con los pendes Beto Guami y Aica los escritores Piedad y Alfredo Costales describen así su tortura y muerte en 1579 a Humande le sujetan fuertemente con sogas al rollo o picota de piedra y a los demás pendes en las orcas provisionales e inician las torturas usando enormes tenazas caldeadas al vivo de los brazos trabados por un clavillo o eje con las que van arrancando pedazos de carne cuando se comprueba que los reos han muerto se les baja de la horca y mediante ganchos de hierros les descuartizan para exhibir los cuerpos humanos en las principales entradas de la ciudad para escarmientos de los futuros sediciosos las cabezas decapitadas principalmente la de Humande se exhiben públicamente en el propio rocho de San Blas piedad y alfredo costales Humande o la confabulación de los brujos editorial oveja negra bogotá 1983 páginas 90 91 92 muchos otros cabecillas indios tanto del oriente como de Quito también son castigados estos últimos por haber participado en la conspiración son privados de sus cargos y desterrados a la costa donde todos perecen por el clima ardiente y las enfermedades de la muerte de Humande para que sirva de enmienda y siembre el terror entre los indios se hace todo un espectáculo macabro la mayor parte de los jefes de las regiones orientales sublevadas y de las comarcas quiteñas son traídos a la ciudad para que presencien los suplicios los españoles quieren que el sangriento suceso se grabe en la memoria de la generación presente y perdure en las futuras al final la conquista y la consiguiente colonización cimentadas con la sangre derramada y el sufrimiento indio se consolida y puede cumplir sus objetivos primordiales las riquezas pasan a manos de los conquistadores minas de todas las clases y tierras con todos sus productos los antiguos dueños son inmisericordemente despojados o mejor expropiados los antiguos señores se transforman en sirvientes van a las mitas para morir en sus antros o para ser martirizados en obrajes o haciendas son la mano de obra barata o gratuita para todos los quehaceres cargadores o mulas de todos los caminos barredores de todos los poblados lacayos de todo funcionario y las mujeres indias son las pongas o carne de placer para los páracos rurales siendo así el sufrimiento y el dolor se convierten en males permanentes el mismo rey tiene que prohibir en ocasiones las prácticas más sádicas y oprobiosas en una cédula de 1582 pide a las autoridades coloniales que eviten que los indios sean vendidos como esclavos y muertos a azotes que las mujeres mueran y revienten con las pesadas cargas que vivan y duerman en los campos donde pasen y crían a sus hijos mordidos de sabandijas ponzoñosas que se ahorquen y tomen hierbas venenosas que maten las madres a sus hijos para librarles de la tiranía de los encomenderos para exprimirles de los trabajos que padecían fuente alfonso maría mora la conquista española juzgada jurídica y sociológicamente imprenta municipal quito 1943 página 78 pero no hay rey ni cédula que puedan impedir los bárbaros hechos y la barbarie por tanto permanece y se prolonga por siglos todo sigue igual tiene razón el poeta César Dávil Andrade cuando dice y a un Cristo a Drede tantrujeron entre lanzas banderas y caballos y a su nombre hicieronme agradecer el hambre la muerte y la desraza de mi raza así en nombre de Cristo el tormento se prolonga por siglos a lanzas y caballos el hambre y los azotes nunca desaparecen y bueno en el próximo episodio estaré compartiendo la justificación de la conquista comparte esta información suscríbete al canal y dale me gusta gracias